Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión une tu labio Al mío Estréchame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Contigo Las cosas que te digo No repitas jamás No repitas jamás De nuestro corazón No reconozco Gracias por ver el video.